Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest, I know I was always laughing, oh my God, my whole life... ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hoy estamos haciendo un nuevo video para tener... y el video de... Hoy es bromas con mis amigos Ana, Policina, bromas telefónicas... Quería agradecerles, porque ya llegamos a los 100 suscriptores, y no nada de eso, que voy a dejar una escrita por acá, que llegamos a los 103 suscriptores ya, los ocasionamos a los 100... Entre poco ya se viene el especial 100 suscriptores, espero que les guste, gracias a todos por apoyarme, sigan apoyándome, quiero que siga creciendo, vamos a seguir creciendo nuestra familia, y bueno, los dejo con el video. ¡Suscríbete! Buenas noches señor Buenas noches ¿Tiene alguna emergencia policial? No Que se la quiero meter por eso ¿Con la llamada? No, no ¡Uy, mi cartón ya! ¡Jajajaja! ¡Ya me voy a... ¡Así! 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 ¡Ya me voy a... ¡Ah! ¡Emergencia de la... ¿De qué? ¡De ambulancia, de ambulancia, de ambulancia! ¡La ambulancia! ¿Cómo era? ¿Qué? No. No amigo, voy a preguntar para dónde quiero venir, invito a eso, ¿no? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¿Decime cuál es la emergencia? Mi mamá se desmayó Bueno, decime de qué localidad me llamas, por favor De tu vieja Estamos acá TR, compa Moreno Moreno Me van acá, violándolo ¿Qué es la comunicación? Estúpido No, porque lo tiene Subele el volumen y ponle alto Subele un poco más Subele un poco más Subele un poco más Subele un poco más, hueco Hola Subele un poco más Hola Subele un poco más ¿Emergencia? Hola Buenas noches, ¿de qué localidad llamas? De Moreno ¿Domicilio? Ahí le digo, para Bueno, decime mientras ¿Qué te pasó? Estaba... Perdón que le diga esto, pero... Estaba cogiendo con una mujer y... Y... Se desmayó ¿Se desmayó su mujer? Sí ¿Tiene alguna enfermedad? No, no... No sé De la nada se desmayó Bueno, decime por favor el domicilio Micho ¿Y cuándo no salía su broma? ¿Te pasa con un repajero? Y cuándo no salía su broma, bolita No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Ya está grabando, ya está grabando, no toque nada. Ya está grabando, no toque nada. ¡Shh! 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 ¿Lo veamos de emergencia? Hola. Sí. Eh, 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 viste, no me sé el número de, de la ambulancia. ¿Qué te sucede? Eh, no, a mí no, a mi vieja, viste, a mi mamá. Sí. Tiene un, tiene un problema en el corazón. ¿Qué síntoma tiene? Eh, no sé, no sé muy bien lo que tiene. Sé que tiene un problema en el corazón y es... Tenés siete llamadas previas, ¿sabés que es ilegal hacer llamadas de broma a esta línea? No sé, no sé, no sé, no sé, ni a mi mamá. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo? Es ilegal. ¡No! ¡Sabés cañera en el celular del foco! ¡Sabés cañera en el celular! ¿Qué dijo? ¡Sabés cañera en el celular! ¡Sabés cañera en el celular no sé! No, no la pago, no, no. ¿Qué dijo? ¿Tiene siete llamadas previas? ¿Sabés que es ilegal hacer broma? Algo así dijo. No, lo atajó Lo atajó, amigo, ¿cómo lo va a atajar? No, amigo No, ¿qué pensás de eso? Lo oration ¿Qué pensás de aquel que lo atajó? Ah, no, 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 no Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, ya saben que les pueden dar un pedazo de like Ya saben todo, suscribirse, activar la campanita Compartir, comentar el tipo de video que quieren que haga Y si llegamos a los 10 likes Hago otra broma a la policía O la broma que ustedes quieran Así que comenten la broma, el tipo que quieren de broma que haga Y bueno, nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Chau 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 Chau